¿Qué estás haciendo? Me acosté con 99 chicas y quería que la numeración fuera virgen Hola, hermosura Aléjate de mí Sí, ¿estás bien? Sí, estoy bien No puse daño, déjame revisar Suéltame, ¿qué demonios estabas haciendo con eso? No estés haciendo daños en el altar, por Dios Vine a traerle flores a Dios Bueno, pues no parece, parece que se las querías quitar Bueno, pero ¿estás bien? Sí, no te pasa nada Suéltame, por favor Bueno, pero ¿por qué te esponjas? Porque te estás propasando conmigo ¡Basta! Por favor, ya vete ¿Cómo si dice apenas nos estamos conociendo? Yo ya te conocí lo suficiente Retírate antes de que hagas más daños en la iglesia Sabía dónde buscar y tenía la certeza de que no fallaría Me encontraría a la virgen perfecta para mi plan A la víctima perfecta Vemos una ganadora Buenos días, señoritas ¿Qué tal? ¿Qué tal, joven? ¿Cómo le va? Qué atento, muchacho Disculpen ¿Conocen a la señorita de acá atrás? María es la hija del cura Es un alma de Dios Esa niña es tan buena como lo era su madre Perfecto Perdón, ¿dijiste algo? Ah, que... Perfecto que sea tan devota Y... Bueno, es... Perfecto Ay, sí Que lembre que la esposa va a ser muy afortunado Bueno, señoritas Me tengo que ir Pero... Después regreso para saludarlas Adiós, joven Que Dios te bendiga Con lo que me dijeron las señoras Me interesé más en ella Era la víctima perfecta No me había equivocado en ir a ese lugar Pronto tendría en mis manos A mi víctima 100 Hola, ¿qué tal? Hola Ya te dije que te fueras Me hiciste suficiente aquí, por favor Bueno, yo solo quería venir a disculparme de nuevo Bueno, disculpa, soltada Ahora, vete Eres... Marían, ¿cierto? La hija del cura Sí ¿En qué te puedo ayudar? Eh... No, es que... Traje a mi abuelita Y... Bueno, me gustaría conocer a gente más joven aquí Bueno Pues entonces te veo los jueves a las 4 de la tarde En el grupo de jóvenes Con permiso Oye, yo no me... No me refería a eso Te batearon bien bonito, galán ¿Tú qué sabes sobre conquistar mujeres, apestoso? Pues más que tú sí Mira, mejor cállate, sí Uy, te dolió, ¿verdad? Mira, para tu mayor información Me he acostado con 99 mujeres ¿Y tú cuántas llevas? Pues a lo mejor no más que tú Pero eso no te hace mejor que yo Mira, cállate y deja de estar fastidiando Tengo que ir a seguir Mucho cuidadito con lo que estás maquilando en tu cabecita Con esa chica A lo mejor ella te da la elección a ti, galancillo Mariana, ¿qué estoy haciendo en un sitio como este? A lo mejor no es tan santa como pensaba Permiso ¿Y qué haces aquí con este tipo? ¿Me rechazas y luego vienes con un andrajoso a este lugar? Un momento Tú no eres nadie para reclamarme por lo que haga O deje de hacer en mi vida A ver Yo solamente me estoy preocupando Por que no te vayas por un mal camino Y venir a este tipo de lugares Es que No da una buena imagen de ti ¿Ahora resulta que me vas a juzgar Por el tipo de lugares a los que visito? Tranquila, Mariana Yo me encargo Cárgate de aquí ¿Qué no ves que estamos hablando? ¿Qué no escuchas? Tú y yo no somos nada en primer lugar Y en segundo Si no sabes de lo que estamos hablando Mejor vete ¿Ya escuchaste la señorita Mariana? Será mejor que te largues Si no quieres que te pegue una paliza ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? Mira, en este lugar todos conocemos muy bien a la señorita Mariana Y nadie quiere hacerle daño Aunque parece que es otro el que quiere hacerlo No No, no, yo Yo jamás la lastimaría Mira, lárgate ¡Lárgase, digo! Tal vez sea Quita sea Esto va a ser más difícil de lo que pensé Orryl Toma plugs Y me porté muy mala ya Y creo que te puedo ayudar en algo ¿Y qué es esto? Es una tarjeta de presentación de mi grupo de ayuda Creo que la necesitas Y de vez en cuando es bueno que alguien te escuche ¿Necesitar ayuda yo? Mira, a mí me gustó como soy Y no pienso cambiar Bueno, tal vez tú crees que no quieres cambiar Pero en tu interior estoy segura que en realidad sí lo quieres hacer Pues si tengo tiempo voy Perfecto, entonces ahí ya te veo ¿Necesitar ayuda yo? Está loca Aunque este puede ser mi pase para acercarme a ella Casi me olvido de la cita que tenía Oye, en la mañana saliste corriendo y ya no nos dijiste nada Bueno, tuve cosas importantes que hacer, pero me extrañé mucho No suces a ti, pero dime qué hiciste, saliste corriendo como alma en pena Les voy a contar, pero no se pongan intensas Hace un tiempo decidí que iba a acostarme con 100 mujeres Pero la número 100 tiene que ser virgen Entonces fui a un lugar donde creí que podría encontrar a la mujer indicada Ay, Isa, ya eres un sinvergüenza ¿Por qué no nos habías comentado nada? Interesante Nosotros también lo podríamos hacer Pero cuéntanos, ¿qué número somos? Noventa y ocho Noventa y nueve O sea que ya casi terminas Oye, ¿y ya sabes quién es tu próxima víctima? Sí Creo que ya encontré a la mujer indicada ¿Y quién es? ¿La conocemos? No, no creo Es la hija de un cura ¿De un cura? Ay, por favor, esas son las peores Ellas se creen muy santas, pero están peor que uno No, ya la conocí Y la verdad es que se dedica 100% a su servicio Miren, es ella ¿Ella es tu conquista número 100? Ay, Isaías, ni tú te la crees Ella no te va a hacer caso La verdad no la conocí antes, pero suerte con ella, bombón Arián va a ser mi trofeo Tengo que mover muy bien mis piezas y lo voy a disfrutar mucho Pero venimos a divertirnos, ¿no es así? Claro que sí Salud Salud Debemos aprender a escuchar a las personas para evitar los conflictos Y la verdad es muy importante que todos Buenas tardes, disculpen, disculpen Se me hizo tarde, lo que pasa es que anoche me puse Buenas tardes, Isaías Toma asiento para continuar con la plática Bien ¿Y de qué hablan? Cuéntame de qué me perdí Estábamos hablando sobre la empatía Sobre saber escuchar a las demás personas para evitar los conflictos en un futuro Y problemas y problemas Y justamente estaba a punto de platicarles Isaías, ¿quieres contarnos algo? No, no Bueno, es que en realidad yo no me imagino una bola de matones ahí dialogando empáticamente antes de agarrar a uno ¿Qué está diciendo, imbécil? Carlos, tranquilo ¿Dónde está el diálogo? Hay que dejar a nuestro compañero Isaías que nos diga lo que piensa Supongo que detrás de todo lo que dice hay una razón muy importante de por qué actúa así Voy a poner más atención a lo que dicen, mejor así Sí Bueno, ¿alguien quiere compartirnos algo? Bueno pues, este... Yo quisiera contarles todo lo que pasa por mi vida porque a veces ha sido muy difícil encontrar, pues, a mí no hay Esaías ¿Isaías? ¿Isaías? ¿Qué? Lo que pasa es que estas historias... Me mueven mucho Sí, me imagino ¿Quieres contarnos algo? Sí, sí, claro Lo que pasa es que Estos últimos años Me he descarrilado mucho de mi vida Necesito ayuda Necesito alguien que me escuche Que me comprenda Que llene los vacíos Que trato de llenar cada noche Con mujeres De verdad tienes un problema amigo Pero no te preocupes Igual aquí estamos todos para apoyarte Gracias por compartirlo ¿Quieres expresarnos lo que sientes? No No es que me da mucha vergüenza Con todos ustedes Al inicio siempre va a ser difícil Pero no te preocupes Después vas a poder expresarte Si gustas al terminar de la sesión Podemos platicar de eso Mejor, sí Sí, sí, gracias, gracias Bien, entonces Que les vaya muy bien Recuerden no caer en tentaciones Y escuchar muy bien a las personas Hasta luego ¿Estás bien? Tuve una falla en el tobillo Sí Sí, sí, ya me di cuenta Oye, creo que nuestra plática Tendrá que ser después Porque se está oscureciendo afuera Y es peligroso ¿Y tú eres cenicienta para irte temprano o qué? Te estoy diciendo que es peligroso No puedo quedarme Bueno, pero no tendrás un botiquín o algo Es que Oye mi tobillo Sí, déjame buscar Esta víctima Pronto estará entre mis brazos Creo que lo encontré Te puede servir Sí, claro Esto puede solucionarlo todo Sí, eres bastante inteligente Isaías ¡Felicidades! Y no solo soy inteligente ¿Quieres ver? ¿Me puedes platicar tus problemas de una vez Para ayudarte en lo que pueda? Ah, bueno Tuve que hacerme una película completa De una vida muy dramática Para que Marian se la creyera Y que me viera como un sujeto tierno y sensible Para lograr mi propósito Y así Llevármela a la cama Como mi conquista número 100 Isaías Tu vida ha sido bastante dura Sí Sí ha sido un poco difícil Pero ¿sabes qué? Creo que toda mi vida He buscado una mujer como tú ¿Qué es tan gracioso? ¿Tú eres el gracioso? ¿Por qué? De todas las maneras que hay para conquistar Esta ha sido la más ridícula que he visto A ver, Marian Respeta, ¿sí? Estoy hablando en serio Necesito Necesito ayuda Si la necesitas Pero psicológica Decidí seguirte el juego Para ver hasta dónde llegabas Y si esto era divertido Pero ha sido muy aburrido Con permiso Espera Por favor, sí No he terminado Ya te dije que me tengo que ir No se puede hacer más noche Porque es peligroso para mí Cierras cuando te vayas Bye Espera Esta mojigata me está poniendo las cosas más difíciles de lo que pensé Qué excitante, Marian Qué excitante Marian ¿Qué haces? Aquí hoy no tenemos sesión ¿Qué? Pero Marian no me dijo eso ayer Marian no puede venir El día de ayer le robaron todo Y no va a estar aquí ¿Pero cómo que le robaron todo? Yo estuve con ella aquí anoche Pues debiste haberla cuidado mejor Porque no lo hiciste Conozco a los tipos como tú Porque yo era uno de ellos Solamente te voy a decir una cosa En este lugar Todos queremos muchísimo a Marian La cuidamos Así que ten mucho cuidado Con lo que haces de ahora en adelante con ella A ver, tú no sabes Lo que yo quiero con Marian Así que no te metas Ya te lo advertí Ten cuidado con lo que hagas con ella Entendido Adiós Gracias.